La doctora controversial, primero vamos a entender qué onda con el mundo adolescente y vamos a empezar como juntando un cuento Eras una vez un pequeño bebé, como todos nosotros los niños Los bebés, los niños pequeños vivían en una esfera unidimensional ¿Qué quiere decir esto? Que están en la casa con los papás y ese es definitivamente su mundo No conocen otra cosa, no ir para otra cosa, no son felices con otra cosa Ellos son completamente felices realizados estando en su casa con sus papás De ellos reciben toda la alimentación para su desarrollo físico, para su desarrollo emocional Los bebés y los niños pequeños están en este mundo y no les interesa en ese momento conocer a nadie más No saben que tienen que conocer a nadie más y no saben a lo que se van a exponer después Pero cuando este pequeñito empieza a crecer, llega a una vida adolescente a partir de sexto, primero secundario Y el que tiene 12, 13 años El universo de la persona se vuelve mucho más complejo Y entonces en lugar de estar en una sola esfera, entramos a tres Resulta ser que estas son las esferas en las que se mueven estos chicos La familia sigue siendo una parte importante, muy a su pesar Porque quisieran ellos ya liberarse de este yugo de tener papás Y de tener autoridad, de las reglas de la casa, etc. Entonces ellos siguen en esa esfera, siguen formando parte de su vida Tienen que lidiar con ella todo el tiempo Pero si agregamos las dos, se agrega obviamente la escuela Que donde van a empezar a cumplir Ya vamos a ver a mitad las características de cada una de estas esferas Y se integra la esfera de las relaciones Es decir, donde se empiezan a relacionar con amigos Y donde se pueden empezar a relacionar amorosamente con alguien Donde ya sienten la atracción física por otra persona Y entonces empieza la complejidad de las relaciones personales Tanto la esfera familiar como la esfera escuela Digamos que es un mini mundo Están contenidos en cierto espacio Y entonces ahí están siguiendo las reglas Negociando, brillándose con todo lo que representa Pero la esfera del amor y los amigos Eso sí es el mundo real Ese es el mundo externo Salen al mundo en esta esfera Y ahí es donde se empieza la complejidad de toda su vida Pero déjenme decirle que acá es el campo de batalla Porque esto es tierra de nadie Esto tiene que formarse, defenderse de todo lo que va a empezar a acontecer Entonces vamos a ver uno por uno Fíjense bien En la escuela definitivamente empieza pues Tiene la relación con los compañeros y los profesores Es una relación que empieza un poco tensa A veces buena, a veces mala Pero pues tienen que aprender todo este rollo Engan mucho conflicto con los límites En la escuela hay límites Nos gusten o no Que si los exámenes, que si tienes que estudiar Que si los horarios, que si el recreo tal hora Entonces ellos se están lidiando con todo eso Hay una exigencia de un buen desempeño Las escuelas le exigen a los chicos que tengan buen desempeño Entonces hay una presión por parte de este sistema escolar Además de la casa que ya lo vamos a ver Por tener un buen desempeño Por estudiar, por hacer las tareas Por presentarte temprano Trae el uniforme, llega temprano En fin, hay mucha presión de todo eso Hay presión social dentro de la escuela Y por parte obviamente de los compañeros Ya vamos a ver más adelante Como los adolescentes tienen una necesidad increíble De pertenecer a un grupo Y ahí viene muchísimo conflicto de situaciones personales Bajo esta presión Y por supuesto también se presenta el bullying Como sabemos Ya vamos a hablar más adelante del abuso Y es de lo que no puedo participar a mí Pero en la escuela se da el bullying O el acoso escolar Si se puede dar entre compañeros O bien entre profesor y alumno En fin, ellos definitivamente entran a este mundo del acoso sexual Y ahí defiéndase quien pueda O sea, ahí va a haber un No me gusta tanto llamarlo víctima y victimario Porque creo que el bullying es como cualquier relación Es una relación de dos Y es una codependencia Y hay dos personas que son responsables de lo que se está viviendo Pero es ahí en la escuela Donde se empiezan a verse expuestos A toda esta presión Y poder llegar a una situación de bullying Fíjense en la familia Pues la familia obviamente Ya viene de ese círculo Pero aquí se vuelve muy complejo Porque como están creciendo Como están formando su identidad Tienen que estar Primero tienen que relacionarse con papás Con hermanos O con familia extendida Que está la abuelita Que está el tío Que está Entonces tienen que estar Aprendiendo a moverse En ese mínimo De lo que les decía Serán las primeras negociaciones Empiezan Quiero salir a la fiesta Puedo tomar o no Puedo manejar o no Quiero ir con mis amigos Acabo la tarea y puedo salir Entonces ahí empieza todo ese rollo De negociar con los papás Todo este tema de los permisos Y las salidas Y el querer empezar a ser ya independiente Hay un conflicto muy importante Que es Estas dicotomías Digamos que es niño y adulto Y que se usa muy a conveniencia De ambas partes A los papás les conviene Que ellos sigan siendo niños Y también les conviene Que ya sean adultos De trayendo para él ¿Verdad? Y a ellos también Lo usan Aquí me conviene Al ser chiquito Todavía no puedo Este da mi dinero No Pero también les conviene Jugar a que ya sean adultos O querer ser adultos Entonces Esta Esta relación Tirante De ambas partes De este rol Niño-adulto Se vuelve muy complejo En la familia Y por lo tanto también La dependencia Y la dependencia En que momento dependo Y en que momento Ya no quiero depender O en que momento Te conviene A ti mamá Que yo ya no dependo de ti Entonces Todo ese juego Se da Obviamente Conquito con la autoridad Las reglas Las reglas de la casa No puedes salir Tienes que revuelver A tal hora En fin Todo ese rollo De las negociaciones Y hay mucho conflicto Con la autoridad ¿Por qué? Porque los niños Ya quieren ser adultos Ya quieren crecer Ya quieren ser independientes Y El hecho de que tengan allá Los papás Es un yu para ellos Casi que tienen que estar arrastrando Están teniendo que hacer el permiso Casi que se tienen que escapar Empieza todo ese conflicto Con la autoridad Y ese retar a la autoridad Y algo muy importante Es que están determinando Su identidad Por eso es que están en ese conflicto Y si además Le aumentamos las hormonas Pues imagínense Hay todo un universo Cubriendo en su cuerpo ¿No? Además Está todo su rollo El rollo de su desarrollo físico Están las hormonas Están creciendo Que si ya les cambió la voz Que si las chicas Ya empiezan a tener Los senos más grandes En fin Todo este desarrollo físico Que les constituan mucho Y con el que están lidiando Todos los días Y entramos a la esfera Lo que les decía hace rato Del mundo real El mundo al que ya nos exponemos Del que salimos ¿No? Los otros son mundos contenidos Este mundo si es La jungla Acá sales a pelearte Y a ser presa Y a ser Este A pelearte tus derechos Y tus espacios ¿No? Entonces Primero hay un reto Por pertenecer al grupo Hay una gran presión Por pertenecer a un grupo Por pertenecer a tu trino Que seas aceptado Que seas querido Que seas amado Que se te invite A compartir cosas En ese grupo ¿No? Esto genera muchísimos tres Muchísimos tres Los chicos están estresados De pertenecer Hay algunas personas Incluso que tienen que hacer Hasta virtuales Para pertenecer a un grupo Aunque crean Que esto es muy extremo Sucede Sucede de verdad ¿No? Se empieza obviamente A dar las primeras relaciones De pareja Empieza a ver La atracción Entre personas Del mismo género ¿No? Eso es independiente Pero ya empiezas A sentir detallado Por otra persona Y entonces Empieza todo este rollo De me empiezo a relacionar De otra manera Con otra persona Ya hablábamos De la presión social Pero en esta esfera La esfera de los amigos Y en la esfera del amor Créame que la presión Es fuertísima La presión social En la escuela Si es fuerte Pero en este mundo Contrido Que esto debe ser Puedo manejar Pero en la esfera De los amigos Donde ya salen Etcétera Esta presión Puede ser muy fuerte Por eso es que Hay muchos chicos Con grandes índices De depresión Que pueden incluso Llegar al suicidio Porque están demasiado Presionados De toda esta Vorágine Que es salir al mundo Y ser alguien Y defender quien soy Y defender quien creo Ser ¿No? Esta esfera Es definitivamente La esfera predominante Para ellos Su mundo Son los amigos O sea yo Yo ahorita que tengo Dos hijas adolescentes O sea yo sé Que soy importante Para ellas Y que me usan Como proveedor Y demás Pero yo sé Que para ellas Su mundo Es sus amigas O sea sus amigas Y sus amigos Y para ellos Es salir Y pertenecer a ese grupo Y me invito a fulanita Y no puedo ser la única Que no vaya a la fiesta Mamá ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué me dejas Tan poquito tiempo? Soy siempre la primera Que se va Ya sabes Ese tipo de cosas De negociación Y de Estamos entre las tres Porque son dos chicas Y yo Siempre insistir A la floja Pero Los papás También sentimos Que tenemos que contener Entonces He ahí la negociación Y lo tensante De esto De estas escuelas ¿No? Entonces Les decía Para los padres De familia Para los profesores Estos chicos Decimos que es la etapa Del chocolate ¿No? Todo les choca Y nada les late Pero Para ellos Créanme Que es mucho Pero para ellos La etapa Que están viviendo Es mucho más complicada Que lo que nosotros queremos Nosotros fuimos adolescentes Pero créanme Que ya se nos olvidó Y vivimos de etapas Completamente distintas Ya voy a ser la doctora O sea Ahorita están expuestos A todo este rey Este es todo rollo De multiplataformas Y las redes Y todo eso Y los chicos Se mueven ahí Entonces Ellos están viviendo Una presión terrible Y la adolescencia Es de verdad Créanme Una etapa Muy complicada La viven los chicos Muy difícil Y nosotros Hay veces que Yo de verdad A veces que quiero colgar A mis hijas En el foco más alto Pero Ellos Están viviendo Una presión Muy fuerte Entonces Vamos a ver este video Para que Vivamos un poco Suena despertador Todos en un día Un día nuevo Pero Y un cual Alucin Desde el día Son mil Dois Te descubrí Tiene un lugar No se escucha Ni se escucha Por todo No se escucha Y es pasos Todas las noches Aparece un minuto Aquí Por favor Estoy Yo Enriba Y Me has que Sentar Para abajo Desde Cada hora No se 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 Si Es que Se Escucha Por todo No se Si No Vamos a ver Algo Algo Ya moví aquí Muy mal Ya lo Corro A ver No se No nos No se y es para que se nos quede toda la noche para ver el examen de Dios soy perfecto tienes que presentar bajo de la cabeza a hoja es un despertador todo se ríe una de nuevo pero es igual a lo y lo dicen descorrido para no presentar su reza recador todo se ríe un de nuevo pero todo el cual es el mejor es el descorrimiento para no presentar un de nuevo suena el despertador todo se ríe un de nuevo pero es igual a lo que es el descorrido es el descorrido es el descorrido y es para que se nos quede todo el día y es para que se nos quede todo el día pero bueno es un video donde un chico habla de su día a día el día se reinicia tengo que ir a estudiar me desvelo estudiando vamos a ver si por lo menos se vea lo de imagen aquí me acordando de llamo que llego a mi casa mis papás me dicen que le coja mi cuarto tengo que hacer los deberes etcétera y ahí mis amigos estamos planeando salir a la fiesta pero estoy viendo si me van a dar permiso etcétera déjame ver aquí más bueno sigue pasando el día encima tengo que pasar porque no sé por qué mi cuerpo está cambiando tengo mucho ADN todo el mundo me dice lo que tengo que hacer pero en realidad siento que nadie me dice nada estoy aprendiendo a cuidarme a mí mismo cómo ser un adulto responsable hay una parte que ya se brincó pero es también tengo que estar atento de mi novia de que esté contenta de que se sienta feliz conmigo en fin todo lo de la escuela todo lo que ya hablamos que se siente este chico y bueno decir que acá el chico ve a la cámara y dice yo sé que ustedes piensan que la adolescencia es difícil pero créanme que los que estamos acá la pasamos este nada bien no nada que no es nada fácil el hecho de que ya no somos niños somos adultos los papás que siempre le dicen este que siempre están esperando de ellos más en fin bueno entonces pues la última que no lo pudimos ver pero bueno entonces conforme el chico va avanzando y va obviamente relacionando eso con los demás vamos a empezar a hablar ya nos vamos a meter el tema para ir más rápido sobre el abuso ¿no? entonces los chicos empiezan a relacionarse con amigos con los compañeros de la escuela con los profesores etcétera y puede ser que de manera consciente o de manera inconsciente se pueda presentar una relación de abuso ¿qué cosa es esto? vamos a hablar un poco así rápido rápidamente de hay los cuatro tipos conocidos de abuso violencia emocional o psicológica abuso físico abuso sexual y el económico del cual no vamos a hablar ahorita no nos vamos a aclarar el abuso físico como saben ustedes es todo lo que implique contacto físico en violencia golpes empujones pellizcos en fin no vamos a hablar de detalles y abuso sexual pues desde todas las cosas que tengan una connotación sexual ojo abuso sexual no solamente es penetración y eso no un abuso sexual incluso puede ser también un comentario en torno a algo sexual que incomoda a otra persona eso ya es acoso o abuso sexual ¿ok? entonces hoy vamos a hablar del abuso emocional que es yo les diré que es lo considero la puerta para los otros tres o para los otros dos digamos para el sexual y físico el abuso emocional es definitivamente la puerta que nos lleva a los otros dos si aquí en el abuso emocional no detectamos que algo no está bien muy probablemente podamos llegar a tocar los terrenos de los otros dos entonces el abuso emocional es la puerta ¿y por qué es tan ¿por qué es tan complejo? ¿por qué es tan difícil? primero porque tiene cara del amor fíjense esto es muy interesante las personas de manera consciente o inconsciente de manera consciente pueden disfrazar el abuso de amor pero las personas de manera inconsciente pueden también aparentar que esto es amor o pretender o tener la percepción de que es amor de que me preocupo por el otro de que lo amo de que lo cuido hace rato la doctora hablaba del caso de la mamá que encontró al chico con el video del cinturón pues créanme que ese chico en su cabeza está diciendo te amo y porque te amo no puedo dormir sin él entonces esa es una situación delicada porque eso hace que el abuso sea mucho más complejo de trabajar y mucho más complejo de resolver porque la persona que está siendo abusada dice pero si esta persona me ama si me quiere o sea ¿por qué? ¿por qué tengo yo que pretender que él cambie o que ella cambie si lo que está haciendo es me está demostrando todo lo que me quiere? entonces esto es lo que hace que el abuso sea mucho más complejo de lo que pudiera ser o de lo que pudiera pensar vamos a ver si este video ocurre con ganas un arreglador ¡Gracias! 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 Creo que lo voy a tener que relatar también miren este es un video una caricatura muy simpática donde se muestra cuando dos chicos se conocen y obviamente ella está completamente ilusionada y conoció al chico de su vida y empieza pues a tener una relación con él en fin pero ella se va dando cuenta ella está completamente enamorada de él por supuesto piensa que realmente encontró el hombre con el que va a compartir esto de su vida se divierten juntos etcétera hasta que empieza ella a notar conductas pues raras de él como que como que lo sé como que la cena como que no le permite hablar con otras personas él empieza a tener una actitud completamente posesiva con ella no la deja ni siquiera platicar con alguien más empieza a cuestionarle como que se viste no aquí vamos a ver si se puede ver ella se está probando diferentes cosas y se fija en él está sentado atrás aprobando que ponerse o que no hasta que pues llega a lo que él obviamente no quiere que se ponga nada que pueda ser coqueto o que llame la atención de otro entonces hasta que ella se pone completamente discreta de negro entonces él dice perfecto así vamos a salir entonces sigue el video en fin ella obviamente se quiere divertir con sus amigas y pues a él obviamente no le parece hasta que él empieza obviamente a instarla y ahorita vamos a hablar de eso un poquito más le dice hasta lo que come y lo que no tiene que comer ella se empieza a sentir obviamente muy mal por toda esta situación no sabe qué hacer por una parte está pensando que de verdad él está haciendo eso porque la quiere él empieza a molestarle cuando ella está siendo buscada por sus amigos en fin obviamente la llama 20 mil 500 veces empieza a controlarla en todo su día a día de la chica no la deja hablar con sus pares la está controlando la espera la busca en fin ella ya empieza a sentir miedo porque ya empieza a a darse cuenta que este chavo es completamente pues desconocido y está aportando quién es ella se siente ya aterrada se siente ya coartada a su libertad etcétera se siente que acá hay al abismo definitivamente qué pena que no se pudo ver pero bueno esa es la idea del video hasta que ella se siente obviamente aterrada y encerrada y demás entonces bueno vamos a ver vamos a hablar un poco de lo que es el abuso primero quiero decirles que esto es un mito esto de que es invisible y silencioso bueno si es invisible porque después no deja marcas en el cuerpo no tengo moretones no tengo el pellizco marcado no tengo la herida el golpe no claro pero no es invisible porque la gente empieza a cambiar ya nos decía la doctora hace rato como su mamá su hija ya estaba cambiando ya estaba más tímida ya no era la misma claro esas señales por supuesto que gritan que algo está pasando entonces no ni es silencioso ni es invisible la gente que rodea a las personas que están sufriendo abuso se da cuenta entonces empiezas a notar que la gente que la gente empieza a cambiar está distinta ya vamos a ver qué es lo que pasa en una persona que está sufriendo abuso y esas señales son absolutamente visibles entonces no ni es invisible ni es silencioso ¿qué cosa es entonces? o sea ¿por qué se da esto? primero porque la persona cree o tiene la percepción que tiene derecho sobre ti que tiene poder sobre ti que es más poderoso sobre ti y por lo tanto eso le da permiso a controlarte e incluso someterte entonces eso es lo que pasa en las cabezas de dos personas que están en una relación así y otra cosa que me olvidé decir una relación de abuso no es solamente entre parejas estamos hablando de relaciones entre dos personas y eso quiere decir que puede ser entre amigos entre hermanos entre profesores alumnos entre primos entre mi vecino y yo entre mi novia y yo si soy si soy homosexual etc entonces no es solamente relación entre pareja incluso fíjense que fuerte lo que voy a decir puede haber relación de abuso entre padres e hijos porque nosotros como padres tenemos tal afán de formar esta nueva persona de hacerlo buena persona de hacerlo valiente de educarlo de formarlo que incluso de manera inconsciente podemos estar en una caliente en una relación de abuso y estar abusando de nuestros hijos es muy fuerte esto que les estoy diciendo pero es así entonces volvamos a que es la relación entonces como yo siento tengo la percepción de que tengo control sobre esta otra persona entonces yo lo puedo sometir lo puedo controlar algo muy importante chicos es que esto va escalando empieza muy tenue pero esta relación de abuso va en escalada hacia arriba y eso es una señal muy importante que tenemos que estar todos atentos no se da de un día a otro no pasamos del abuso emocional al abuso físico y al abuso sexual de un día para otro ni en una semana ni en 15 días va escalando y las señales son claras desde el principio y si no las queremos ver es una corresponsabilidad de ambas partes pero va y en el centro como diríamos entonces esto va escalando algo importante es que uno de los dos o dos o las dos personas no se ha dado cuenta ojo no estamos rodeados de hay los malos que quieren abusar no puede ser que estemos abusando de otras personas completamente inconscientes sin quererlo no sabemos los papás creando y que no saben que están abusando de sus hijos la manera que ellos estén haciendo eso de manera consciente y se puede la relación de pareja a ver no yo la amo como me estás diciendo que yo estoy abusando de ella yo lo amo no si porque estás haciendo una serie de conductas donde ya estás haciendo ejerciendo una violencia contra esa otra persona no pero yo lo amo no si entonces ojo con eso puede ser consciente o inconsciente la parte principal de un abuso en donde podemos empezar a ver que algo malo está pasando es el control una de las personas quiere controlar a la otra y que significa controlar todo con quien va con quien viene donde está que hace que le gusta que piensa que come que no come como se viste como se maquilla todo todo empieza un control absoluto de todo el universo de la otra persona y es como los pulpos así empieza les digo va en aumento empieza con pequeños detallitos y empieza a crecer que cuando se dan cuenta ya empezó a aislar radicalmente a esa persona otra cosa muy importante es que esta persona que abusa nunca asume la responsabilidad de que está haciendo eso entre que es consciente o es inconsciente no yo no a mi que me esculpe yo no y además te va a culpar a ti de todo lo que pasa en la relación por tu culpa me enojé por tu culpa llegamos tarde por tu culpa porque te vestiste así y nos pasaste en la calle por tu culpa te gritan en la calle yo te tengo que defender por tu culpa por tu culpa por tu culpa siempre trate de culpar a la otra persona nunca asume la responsabilidad de esta situación que está pasando en la relación ojo hablamos de una relación codependiente es ambos ya no lo pudimos apreciar en el video pero en una relación de abusos empiezan a romper los vínculos de la otra persona te empieza a aislar no como que te vas con tus amigas que yo pero si te he estado esperando si quedamos de salir juntos ya no me quieres igual bla 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 manipulación y te empieza a aislar a aislar a aislar cuando te das cuenta ya tus amigos te dejaron de invitar ya no eres ya no eres parte del grupo no a fulanita a lo mejor no le digamos porque ya sabemos que no va a ir porque mientras este fulanito no le da permiso ¿verdad? otra cosa importante que es estas señales de que estamos en una relación de abuso puede esta persona humillar nos critica nos insulta nos pone a codos incómodos nos menosprecia ay tú mira calladita te ves más bonita ¿sabes? ¿tú qué vas a opinar de esto? tú eres tonta ¿tú qué vas a saber? ¿no? hazte bromas dolorosas sobre algo que sabe que te duele eso es muy importante te conoce bien eso es otro factor muy importante te conoce y sabe por dónde te duele sabe de dónde te da el gancho al hígado y lo usa repito consciente o inconscientemente pero lo utiliza para lastimarte para que algo te duela ¿alguien dice cómo vamos de tiempo por favor? ¿cuánto me lleva? perfecto va a ir primero es una persona obviamente los celos obviamente él no quiere o sea la persona que abusa de tiempo está en una relación en la que cree que tiene poder sobre ti llega a pensar y a percibir que casi casi eres de su propiedad entonces por lo tanto olvídate celosísimo no te va a dejar que te vayas con tus amigas ni siquiera con tu familia ojo cuando vamos a romper vínculos empieza a aislarte incluso de tu familia de la gente que te quiere porque él o ella quiere sentirse que tiene control obviamente sobre ti y quiere saber de dónde estás y está obviamente revisando tu teléfono y ve quién te llama quién te busca etcétera otra señal es que te ignora ¿no? degrada tus opiniones o sea si acaso te atreviste a opinar algo ¿cómo crees que piensas de esa manera? o sea tú eres tonta que no te escuchas ¿no? entonces es es terrible yo les platicaba en otra sesión que tengo de la hermana que se ríe muy fuerte muy muy fuerte o sea es una carcajada que en una película vamos al cine y es una película de risa o sea todo el mundo se entera dónde está sentada mi hermana porque se ríe muy fuerte y tuvo un novio que le molestaba y oye es que cállate es que ya se los quedan viendo es que uno que le empezó oye es que no se ve tan bien es que sabes es que como que no te ves una mujer tan fina riéndote así bueno llegó un momento que mi hermana quería soltar la carcaja de ahí y te sobró entonces a taparse la boca imagínense cómo empieza les digo esto y creció y afortunadamente terminó con eso cuando ya no pero sí sí parecimos mucho tiempo en la familia bueno obviamente te grita no te escucha te interrumpe porque obviamente esta persona es la amiga que puede tener opiniones inteligentes entonces no tienes nada que hablar ni mucho menos entonces te habla no te escucha fíjense este checa su teléfono mucho poco con esos chicos puede parecer muy simpático ay quiere ver quién me escribió mis mensajes de whats no eso es una una señal de abuso y de control el que esté checando tu teléfono el que ve quién te llamó con quién te whatsappeaste a quién tienes amigo en face a quién te dio like etcétera 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 ¿no? cuenta tus secretos íntimos también por supuesto entonces todas estas señales hacen que una persona obviamente empiece a mostrar lo que les decía al principio esto no es visible invisible ni silencioso la persona que está sufriendo esto definitivamente empieza a dar muestras de que algo está pasando en ella y la gente se va a dar cuenta ¿qué cosa es? fíjense bien primero la persona está muy ansiosa o sea no está igual que antes ya lo platicó la doctora antes como la hija de esta señora empezó a cambiar está con muchísima ansiedad está irritable no lo puede decir algo porque inmediatamente reacciona reacciona mal está apático porque obviamente como ya no como está controlando todo lo que hace ya no quiere ya no tiene interés si le gustaba ir al partido ya no quiere ir si le gustaba ir al cine o a las fiestas ya no quiere en fin empieza todo este rollo de la apatía culpables fíjense que fuerte está esto aparte de que está siendo la víctima si queramos usar esa palabra de la situación de abuso resulta que se siente culpable o porque lo provocó o porque no puede hacer nada o porque no sabe cómo manejarlo o porque no sabe quién decirle pero culpa siente muchísima culpa negación no, no, no ¿cómo que esta persona está gustando de mí? no, tú estás loco me quiere, me ama ¿cómo crees? sí, bueno oye, pero es que te gritó bueno, es que tuvo un buen mandía o sea, la verdad el pobre le pasó esto se lo fue llorante tú sí me gritó pero no niegas o sea, tú estás completamente en una negación de que esto te está pasando no, no hay manera de que yo esté en una relación de abuso o que fulanito esté abusando de mí no, esto no está pasando pero interiormente estás completamente triste o sea, ya hablamos de que estás ansioso estás irritable pues obviamente quieren que les diga algo una palabra depresión están deprimidos y no lo quieren aceptar no lo reconocen no saben qué hacer empiezan a tener problemas de sueño incluso de alimentación ya no comen igual ya no duermen igual imagínense entonces algo importante es que empiezas a tenerle miedo a esta persona porque tanto coarca tu libertad tanto te dice que no hables que no opines que eres tonto o tonto etcétera le tienes miedo tienes miedo que se enoje que se moleste a su reacción a qué va a pensar si me pongo esta falta qué me va a decir se va a enojar si voy con mi abuelita o sea, impresionante ahora mismo acuérdense que estamos hablando de adolescentes chicos que se están formando apenas entonces imagínense si para los adultos estar en una relación de abuso todo eso que les he dicho nos pasa a todos negarlo estar irritables tenerle miedo todo eso nos pasa ahora imagínense en el mundo adolescente del que ya hablamos de toda esta presión de que están formando su identidad de que están sabiendo quiénes son de que están teniendo cambios hormonales imagínense eso que les está pasando a los adolescentes es doblemente difícil de manejar doble no saben qué hacer ni siquiera saben todavía quiénes realmente son ni siquiera biológicamente están todavía maduros entonces algo muy grave es que crees que la persona te trata de manera normal o sea, tú crees que la persona definitivamente es normal que te trate así es normal que te grite es normal que te pregunte dónde estás pues es porque me quiere entonces me cuida entonces empiezas a normalizar todo ese tipo de cosas empiezas a sin querer a esperar su aprobación para todo a ver si le gusta déjame ir a la fiesta déjame ver entonces ya esperan la aprobación de la otra persona para conducirte en el día a día ¿no? empiezan a aislarte obviamente porque ahí te empieza a controlar entonces tú solita te ha dicho a ver si voy a ir a la fiesta y se va a enojar y me va a armar un pancho pues mejor no voy ya solita te empiezas solita o solito te empiezas a separar de tu núcleo de personas y te empiezas a aislar ¿no? nuevamente negación y lo justificas lo que le decís hace rato no, este tuvo un mal día ¿cómo crees? lo robaron en el examen y nos armamos unas historias increíbles en la cabeza para justificar lo que nos está pasando y lo que la otra persona esté ejerciendo sobre nosotros fíjense algo también bien importante que yo no lo pueda creer pero sí porque lo he visto en las chicas incluso en mujeres adultas porque he dado esta conferencia en la escuela de padres y a los adultos también nos pasa dudamos en nuestro sentido de la realidad o sea ¿me gritó o me pareció? me está o sea como ya me dijo que no fuera la primera fiesta la segunda y la tercera ¿me parece o como que me está controlando? imagínense empezamos a dudar de nuestro sentido de la realidad dudamos de que vemos lo que vemos de que oímos lo que oímos y de que sentimos lo que sentimos se llega un momento que esta persona nos envuelve tanto que dudamos de lo que estamos bien escuchando y sintiendo y obviamente dejamos de expresarnos ¿no? entonces dejamos obviamente de ser quien somos de decir lo que nos parece lo que nos gusta porque obviamente pues si le va a molestar pues mejor no dijo ¿no? entonces lo más grave de todo esto chicos y lo veo con los adolescentes es lo que les decía hace rato que es normalizarlo eso es les diría que la parte más grave de todo esto se puede trabajar sí absolutamente pero lo más grave de una relación de abuso es que las personas que estén involucradas y las personas que rodean a la gente que ya se está dando cuenta que hay algo ahí es que lo normalicemos se empiezan a normalizar ¿no? ¿qué hacemos? me quedan dos minutos buscar ayuda así de simple o sea cuando oí este taller con los chicos me dice ¡ay! pues por ahí hubiera empezado ¿de verdad nada más eso? ¿eso solo tengo que levantar la mano? sí solo tienes que levantar la mano primero tienes que darte cuenta que algo está pasando tienes que escucharte escuchar y darte cuenta que algo está pasando en ti que estás sintiéndote culpable que estás irritable todo lo que ya vimos hace rato y cuando te das cuenta de eso es decir ¡ah caray! me late que estoy en esto o sea es como cuando empiezas a estornudar ¿no? oye yo creo que me va a dar gripa así de simple estás viviendo todo ese tipo de cosas y consecuencia estás irritable estás nerviosa todo lo que ya vimos pues algo está pasando entonces levanto la mano entonces buscar ayuda reconocer que está pasando buscar ayuda como les decíamos y muchos chiquitos acá me dicen ¡no! o sea ¿pero cómo? pero si es el novio con el que yo quiero estar toda mi vida ¿cómo me voy a terminar? sí tienes que terminar porque tiene que trabajar cada uno lo suyo cada quien tiene que trabajar fortalecerse encontrar cuál es el problema por el que tú estás en esta situación repetimos es una codependencia y es una responsabilidad de ambas partes acá no hay víctima y victimario los dos son responsables de esa situación uno por abusar y no hacer nada o no hacerse consciente o no querer hacer nada y el otro por permitir o no poner límites entonces sí sí les digo chicos lo siento mucho yo sé que es el amor de tu vida y con el que quieres hacerte viejita tienes 12 años que quedan un rato pero sí tienes que terminar la relación tienes que pedir ayuda tienes que irte a trabajar lo tuyo tienes que crecer tienes que vivir y si después en unos años si a los 13 y medio resulta que definitivamente es el amor de tu vida y ya trabajaron bueno ya lo platicarán y volverán y a ver cómo les va esperemos que bien pero se tienen que trabajar y algo importante que quiero resaltar es que difícilmente la persona cambia chicas o sea siempre en situaciones de abuso de noviazgo no, no es que en cuanto me case va a cambiar la gente así se creen las chicas y los chicos piensan lo mismo tuve un 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 que si es que mi novia es celosí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí pero cuando nos casemos como ya voy a hacer de ella va a cambiar entonces imagínense esa están completamente cegados por el amor por el cariño por esta relación con dependencia que piensan que va a cambiar no va a cambiar tienes que cambiar tú tienes que cambiar los dos por separado y entonces si deciden volver regresa eso es todo por hoy chicos de mi parte muchas gracias por su atención gracias 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 gracias